El chofer le está pegando al chofer, y tiene a la gente allá en la otra micro. Sí. Una discusión entre dos conductores de microbuses de la ciudad de Valdivia se transformó finalmente en un ataque descontrolado de parte de uno de ellos, quien incluso se bajó del microbús que conducía dejando los pasajeros en plena calzada y con un objeto contundente fue y destruyó los vidrios del otro vehículo. Una discusión entre dos conductores de microbuses de la ciudad de Valdivia se transformó finalmente en un ataque descontrolado de parte de uno de ellos, quien incluso se bajó del microbús que conducía dejando los pasajeros en plena calzada y con un objeto contundente fue y destruyó los vidrios del otro vehículo. Según se dio a conocer desde carabineros, esto ocurrió cerca de las 9 de la mañana de este día martes por motivos que no se saben exactamente. Fue un conductor de la línea número 3 el que agredió a otro de la línea número 9, tal como ustedes aprecian en las imágenes. Este hecho que queda bien claro en el video apareció prácticamente en todas las redes sociales este mismo día martes. Allí ustedes pueden apreciar entonces cómo hay una discusión, las personas intentan que eso no ocurra y luego viene uno de los conductores con un objeto contundente no sólo le quiebra los vidrios a la ventanilla del conductor sino que empieza a agredirlo. Se aprecia en los videos como un conductor entonces empieza a golpear a otro y los pasajeros al mismo tiempo piden que se retire aquel que está siendo golpeado y también le gritan al otro conductor que fuera de sí sigue no sólo rompiendo el vidrio del lado del conductor sino también agrediéndolo. Más tarde se aprecia incluso cómo él queda con heridas en una de sus manos. ¿Qué pasó después? Bueno, la tenencia Mogollones de Carabineros fue la que adoptó el procedimiento y llegó hasta el terminal de la línea 3 para ubicar a una de estas personas involucradas en el conflicto. En el lugar sólo se encontraba la máquina pero no el chofer. Más tarde representantes de la línea número 3 dieron a conocer a Carabineros donde se encontraba y tomaron medidas en torno a lo que había ocurrido reiteramos cerca de las 9 horas de este día martes. Al mismo tiempo el secretario regional ministerial el Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones Jean-Pierre Ugarte fue informado de este hecho y él dijo que se le dio cuenta de la toma de medidas en contra del conductor de la línea número 3 el que es individualizado claramente en el video que reiteramos se dio a conocer este día. También dijo el Ceremi que fue desvinculado de la línea en que trabajaba. El mismo Ceremi dijo que la línea 9 va a presentar acciones legales ante la Fiscalía por este hecho. También aseguró que la Ceremía de Transportes y Telecomunicaciones se hará parte realizando la correspondiente denuncia ante la Fiscalía en las próximas 24 horas. Finalmente dijo que rechazan este tipo de violencia considerando sobre todo que en el momento se trasladaban pasajeros y pasajeras en ambos microbuses. El mismo Ceremi dijo que hacía un llamado para que se denunciaran hechos violentos como este una situación lamentable la que se vivió entonces dado que las personas que habitamos la región de los ríos no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. ¡Uy, estúpido! ¿Vamos a ir abajo? No. Porque si me bajo le doy la razón y yo pierdo mis derechos. Sí, pues. No, no se baje. Yo estoy en mi lugar de trabajo. No se baje. Por eso, no lo puedo sacar. A él debían echarlo, maestro. ¿Y cómo va a andar con gente así? No, se le vio la cara, la patente, todo. No, se le vio la cara, la patente, todo.